Ya están en marcha las obras de reestructuración de la unidad de urgencias del Hospital Universitario, que en 12 meses la dotarán de 450 metros cuadrados más. Esto permitirá aumentar su capacidad de camas de observación hasta las 40. Actualmente cuenta con 10. El objetivo del proyecto es el de mejorar, reforzar y dar solvencia a la unidad de urgencias. El Ingesa lo ha adjudicado por un importe de 30.000 euros y con un plazo de adjudicación estimado entre los 10 y los 12 meses. Los criterios para la adjudicación se han basado en la experiencia en obra y proyectos de índole sanitaria, la oferta económica y el análisis preliminar.